Rafael, el cantante español, da positivo de COVID a los 78 años y es persona de riesgo. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Te invito a compartir este video, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más. Suscríbete. El cantante Rafael, una de las figuras de la música de España, anunció a través de las redes sociales que dio positivo en el test de coronavirus y causó gran preocupación en sus seguidores. Sin embargo, Rafael le solicitó a sus fans que no se preocupen, porque por ahora se encuentra bien, a pesar de los síntomas con los que suele transitarse la enfermedad. Queridos amigos, escribo para comunicaros que he dado positivo en COVID. Afortunadamente soy asintomático y me encuentro bien. Este es el motivo por el cual no pude asistir al programa Las Tres Puertas, escribió la estrella en su cuenta de redes sociales. El cantante ya tiene más de 60 años en los escenarios de todo el mundo. Hace dos le dijo al diario español, el país, que la pandemia le preocupaba, pero que aprovechó el aislamiento. Le sirvió para realizar nuevas canciones. Asimismo, contó que de los medios digitales le permitieron dar a conocer su trabajo, videollamadas, entre otras ventajas tecnológicas de la actualidad. El famoso cantante español Rafael está de gira celebrando nada más y nada menos que 60 años de carrera y con su tour Rafael 6.0. 60 años está recorriendo el mundo. De hecho, en mayo tenía pautado presentarse en Buenos Aires, en el festejo de sus 60 años en escena, en la que abundan las cifras impactantes. Rafael tiene más de 70 millones de discos vendidos, 56 de estudio. Además, filmó 15 películas, dos de ellas en la Argentina, Digan lo que digan y El ritmo de Amor y Primavera. Y ostenta el título de ser el primer español en obtener el disco de uranio, luego de más de seis décadas dedicadas a la industria discográfica. Rafael ya es una de las leyendas musicales de su país, con récords de venta. A sus 326 discos de oro se suman 49 de platino y el único de uranio entregado a un cantante de habla hispana en el mundo, por vender más de 50 millones de copias. Si bien su carrera se ha desarrollado principalmente en España y Latinoamérica, también ha grabado discos en italiano, francés, alemán, inglés y japonés. Su peculiar voz y su particular manera de interpretar han sido sus principales armas para poder permanecer año tras año, como figura de referencia entre los cantantes de habla hispana y con proyección internacional. Todo indica que Rafael quiere seguir haciendo historia, por eso realiza esta gira. Por el momento, el artista transita la enfermedad de un modo estable. Queda a esperar cómo evolucionará su cuadro en los próximos días, ya que solo por su edad se le considera como persona de riesgo. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.